¿Para ganar para ti? ¿Vengo? ¡Hola! ¿Qué 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 Se para las personas de diversos sexos, también la integración y la participación sin incluir a nadie esta posibilidad. ¡Buenísimo! El mensaje creo que sea llegado, aunque no todos capiscono lo español, con todo el espíritu, con todo el grupo. Y también a vosotros, un gran saludo, un 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 saludo. ¡Gracias!